La palabra se convierta en nosotros la palabra en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Del Evangelio de San Lucas capítulo primero, versículo 57, 66. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, pero ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿Qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Celebra hoy la iglesia a la memoria de San Juan Bautista, llamado el precursor del Señor. Es decir, aquel que anunció al Señor, aquel que lo señaló con su dedo y dijo, he ahí el Cordero de Dios, he ahí el que quita el pecado del mundo, he ahí el Prometido, he ahí el Salvador. Hoy se nos recuerda que todos nosotros debemos ser como Juan Bautista. ¿Qué va a hacer de este niño? Es lo que nos podemos preguntar cuando estamos bautizando a un pequeñín. Y podemos decir, este niño puede ser un Juan Bautista. Es decir, alguien que anuncie, proclame, que en su hogar, en su familia, en su escuela, en su colegio, en su trabajo, en todo lo que haga, sano o enfermo, rico o pobre, en cualquier situación, estará siempre diciendo, yo sé dónde está el Salvador, yo sé quién es Él. Y sé entonces cantar su gloria. Y sé manifestar mi convicción de que con Él yo tengo vida, yo tengo fuerza de que con Jesús yo he encontrado la manera de realizar mi existencia. Por eso, Señor, que nosotros como Juan Bautista seamos precursores. Donde quiera que estemos, seamos como Él señales de que hay una salvación, de que hay un Salvador, de que Tú estás con nosotros. Que nos bendiga y nos guarde el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.